El pop es un ejercicio fundamental y es la base para casi cualquier movimiento en el kitesurf. Dominarlo correctamente será la clave para desbloquear varios trucos en este camino. Encontrá una posición de navegación balanceada y navegá con el kite estable en un ángulo de 45 grados. Pone tus manos cerca en el centro de la barra. Para hacer el pop, volá el kite solo un poquito más alto. Orzá la tabla fuerte contra el viento. Esto generará tensión en las líneas. Dirigiendo la fuerza hacia abajo, sobre el borde de talones, mantén la barra en su posición inicial, ya que querés hacer el pop sin que el kite te esté sacando del agua. Ahora hace el pop fuera del agua, pisando sobre tu pie trasero y elevando tu pie delantero. En este momento, la tabla debería ir a una posición casi vertical, por lo que la cola de la tabla debería ser lo último que salga del agua. Libera el borde de la tabla y salta con la intención de ir hacia el viento. Mantener tu cuerpo en tensión durante todo el salto hará que el aterrizaje sea mucho más fácil. Aterriza en dirección levemente downwind y con el kite estable en su posición. Absorbe el impacto flexionando tus rodillas. Dependiendo de cuánta fuerza y tensión corporal pongas en el borde de la tabla, determinará cuán potente será tu pop. Repitamos los elementos clave. Volá tu kite en un ángulo de 45 grados. De a poco, move tu kite hacia arriba y orzá upwind para generar una mayor tensión en las líneas. Solta el borde de la tabla y haz el pop. Mantén tu cuerpo tenso mientras estés en el aire. Disfruta de tu aventura con Duotón Kiteboarding Academy.